Después, muy general el tema del mercado. Nosotros llevamos un par de años vendiendo fruta hacia afuera y por lo menos en Chile el principal poder comprador es Ferrero. Ferrero maneja cerca del 95% de las compras de adellanas que hay en Chile, pero eso no significa que sea el único comprador. A nivel mundial maneja aproximadamente el 30% del poder de compra y existen muchas otras empresas que compren. Nosotros nos hemos dedicado a generar relaciones con otras empresas porque queremos que nuestro producto, por lo menos lo que producimos en nuestros campos, lo que producen los clientes que nos compran las plantas, tengan una alternativa comercial. Y esto no es porque Ferrero sea malo, al contrario, es porque siempre es bueno tener un poder de compra diversificado. Y no solamente estar con la industria del chocolate, sino que trabajar con industrias para el consumo de snacks, consumo de fresco. Hoy día hacemos muchas vellanas que las exportamos a Europa y se consumen fresco en contrastación. El mercado en general es creciente. Ahora estos años con los temas energéticos y con toda la crisis que se está viviendo un poco en Europa de los costos de energía, las demandas están un poco más lentas, pero hay un consumo que se sigue generando y hay una oportunidad por lo menos para desarrollar nuevos consumos tipo la pepa, que son súper interesantes para que la pepa o el grano se consuma en forma directa. Chile, esto es un poquito el 5% de la oferta. Aquí está el gráfico de torta que muestra que Turquía sigue siendo un principal oferente, pero Chile ha ido apareciendo en las estadísticas y todas las estadísticas de volumen de comercialización de Chile son al alza constantemente.